Con ese fondo que nos trae hoy, y con esas gafas, así a lo... Clark Kent. Soy mi versión Clark Kent. Sí, te veo así, rollo un poco italiano, ¿no? Bueno, lo tomo como un cumplido, aunque no juegue el Mundial. ¿Dónde estás? Estoy en Bilbao, en un hotel, porque soy jurado de un festival que se llama Cinevi, con Z, que es un festival sobre todo de documental y de cortometraje, pero la verdad que es bastante potente dentro de lo minoritario que es ambas disciplinas. Y nada, hoy he tenido día de jurado y he tenido comida. La verdad que a los jurados normalmente nos agasajan y nos han llevado a comer a un sitio estupendo. Y he tenido, pues, deliberación con mis dos compañeras de jurado. Una era una profesora parisina, profesora de cine, que había trabajado con Godard y tal, una señora, digamos, un poco más mayor que yo, pero que con mucho recorrido. Y otra, una cineasta experimental serbia, de Belgrado. Así que, podéis imaginar, Lost in Translation, absolutamente, pero, pero bueno, hemos sacado ahí recursos. ¿Y si empatáis en las deliberaciones, el voto de calidad es Cerezo? O sea, digo, pues a ver, es una cosa así. O sea, se llama Cerezo y Cerezo se pone y dice, me gusta más la rumana, por ejemplo. Bueno, como esto ya lo, ya ha pasado, ya puedo decir, puedo decirlo, que hemos hecho una cacicada total y de nueve películas, nueve largometrajes que concursaban, hemos premiado dos, una con el premio principal y otra con un, lo que se llamaría un accessit de toda la vida, pero bueno, una mención especial y las dos colombianas. Pensamos, van a pensar que nos ha pagado la familia Escobar o lo que quede de la familia Escobar o algo así, pero hemos premiado dos películas colombianas. O que has tirado ahí para tu cuñado, ¿no? No, he pensado, como no juega en el Mundial, premio de consolación. Es un bonito desayuno. Sí, no, el que mi cuñado sea colombiano a mí me acerca a Colombia, pero en este caso eran más entusiastas mis compañeras de jurado casi que yo. Ha estado guay, la verdad que es una experiencia muy bonita, sobre todo ver películas y luego charlar sobre ellas, que es algo que, a pesar de que soy el director de Cinemanía, hago bastante poco. Sí, oye, Pachi, Carlos, ¿habéis sido alguna vez jurado de algo? Sí. Yo, afortunadamente, para los candidatos, no. Creo que no he sido jurado. Bueno, una vez en el colegio, sí recuerdo ahora, en el colegio secundaria, formé parte de un jurado bastante capacitado y bastante severo de un concurso de disfraces. Bueno. Lo que me privó, lo que me privó ser jurado precisamente de disfrazarme, con lo cual estaba contento. Ah, bien, entonces, y tú, Pachi, en cosas de publicidad entiendo que muchas veces, ¿no? Sí, en todos los festivales, en el Decan, dos veces, por ejemplo, que es el máximo galardón juradeal que se puede tener en... Te estás haciendo el chulito ahora un poco, ¿eh? No, es verdad, es verdad, es lo máximo, el festival de Cannes de publicidad es lo máximo y la verdad es que mola mucho porque, por ejemplo, hostia, éramos 50 jurados nosotros y lo flipas con las cosas, por ejemplo, que le gustaba al jurado japonés, tío, o sea, yo no entendía nada de lo que le gustaba a ese hombre, era una cosa loquísima y ahí ves los gustos que tienen, por ejemplo, la jurada americana se escandalizaba con cualquier cosa, o sea, se ponía roja, o sea, cualquier cosa subida de tono era muy curioso cómo reaccionan las personas. Hombre, el jurado del príncipe de Asturias se ha ido evaluando de forma progresiva en los últimos 20 años, ¿eh? Sí, yo estoy esperando a ver si me llaman para... Yo también, tú tienes que ir, tenemos que hablar, yo creo, ¿sabes quién tiene mucha mano ahí? Garci. Un candidato, Garci también, de verdad, yo creo que más en tiempos del Butano, yo creo que nuestro amigo, que es otro candidato a venir aquí, a ver si no es públicamente, Pedro Suazua, yo creo que Pedro Suazua... Ah, sí, sí. Tiene mano ahí, tiene mano ahí... Pues... Yo creo que ir a la cultura, tú, al de deporte, claro. Es diferente. Claro, claro. Igual que tenemos que traer aquí algún miembro de El Primer Palo para que Patch consiga llegar a ser tertuliano de Juanma Rodríguez, tenemos que invitar a Pedro Suazua, aparte de por qué nos cae bien, pues, para tratar de medrar un poquito. Y a quién hemos traído hoy de invitado, no para medrar en absoluto, sino porque es un tipo que nos cae estupendamente. Yo le tuve en Despierta San Francisco ya de invitado hace poco. Cuando dice un hombre aquí, dijo Pacheco gol. Así que cuando Pacheco dice eso... Pues Miguel, ¿cómo te estás revaluando? Dos veces, me has llamado dos veces en dos meses. Eres peor que el jurado Príncipe de Asturias. No, no, no. Esto fue el año pasado, la otra vez que te llamé, y ya tocaba traer aquí a Carlos Sánchez Blas, Patch, porque es un periodista que nos gusta, un periodista que tiene credibilidad, que es profesional, que es humilde, básicamente tiene todo lo que nos gusta en un periodista deportivo. A mí es de los que más me gustan. Yo lo flipo, tío. O sea, me gusta muchísimo. Él en todo lo que hace, desde luego en Twitter es mi referencia para saber cosas del Madrid de básquet, en serio, es el señor Blas. Me flipa siempre, me parece un tío sensacional, cómo lo cuenta, es súper humilde, da gusto verle. Las movidas que hace Benéficas en Twitch son la hostia. Es verdad. Pero la hostia, la idea, el concepto, el desarrollo... Monetiza para otros. Monetiza para otros, que es maravilloso, es sensacional. El mundo, luego cuando comenta partidos en Dazón, que seguramente el único que le escucha soy yo, porque le dan los peores partidos posibles. O sea, esta es la realidad. A ver, Kim, Kim, por favor. ¿Te narra un Dolomiti Energía Trento contra el Olimpia de no sé cuántitos? Pero eso, no, tú ten en cuenta que yo soy un perdedor en la vida. Yo presumo de ser perdedor. Y ser un perdedor pasa por hacer ese tipo de partidos. Correcto. Te mola mogollón. Mola mucho, tío. Cuanto más underground sea el partido, mejor me lo paso preparándolo. Yo ahora que este año me estoy trabando todo el mundo Juan Núñez, lógicamente, pues me estoy viendo... no me ha tocado. Al Radio Farm Ulm en la EuroCup y es duro de digerir las cosas como son. O sea, yo voy ilusionado, pero es duro de digerir. Sí, que sepas, Carlos, que Patch aquí en este programa dijo que cómo no llevaba Escariolo a Juan Núñez al Eurobasket y que no tenía que llevar a Alberto Díaz. No, no le dije eso, pero bueno. Patch. No, no. Es acojonante. Mira, Carlos, yo llevaré aquí, no sé, desde que hemos empezado esta cosa, 100.000 predicciones. He acertado 99.000 como poco. Una, que fallo, pues se me es todo el rato sacándola absurdamente. Y yo no dije eso, dije exactamente que Juan Núñez me parece un jugador que va a marcar una época y que a toro pasado está fenomenal decir que Alberto Díaz ha estado fantástico, que lo ha estado, ha sido maravilloso, pero que cuando yo dije eso, hostia, me parecía que había que darle a Juan Núñez su primer campeonato. En lo que a mí me parecía que España no iba a hacer nada. Esa es la realidad, eso es lo que yo pensaba. Luego nos equivocamos todos, menos yo también, que dije que Billy Hernán Gómez iba a meter 60 bandejas por partido y por tanto 120 puntos teníamos asegurados y que nos iba a ir bien. Eso lo dije también. Un comunicador que se equivoca en una predicción. Es increíble. Algo nunca ha visto. Exactamente. Eso no tiene cabida aquí. Yo me he hecho a dormir mientras seguís hablando de baloncesto. Sí, sí. Ay, bueno. Billy Hernán Gómez Carleto es el hermano de Juancho el que hacía la peli con Adam Sandler. Puedes despertarte ya. Sí, sí. Bueno, pues... Todo está relacionado. Ya hemos entrado otra vez en el mundo cinéfilo con muy buena crítica, Juancho, por cierto. Sí, sí. Para hacer esto es bueno. Está guay, sí, sí. Sí, lo hace bien. Lo hace guay. Es muy yanqui, es muy yanqui ya. Estaba muy natural, que es una cosa... Yo no sé. No sabemos si Juancho será un actor efímero, pero hoy vamos a hablar de entrenadores que sí lo fueron. Lo vamos a intentar por lo menos. Ha empezado el Mundial, pero cuando nosotros grabamos esto, lo más cerca que tenemos el Mundial es la chaquetilla esa que nos lleva hoy Patch, que se ha enfadado conmigo antes de empezar a grabar cuando he dicho ¿y esa chaquetilla que llevas? Pero eso no es de la Cervantina. No, señor. Esto fue comprado en previsión de que la Cervantina no contara con chaquetilla. Qué grande. Y entonces, como vi... Tiene pinta de ser una chaquetilla y luego la estrella puesta aparte, ¿eh? No, no, pero a ver, que esto es... A ver, nene, que me lo he comprado a la tienda de Adidas, que esto es una cosa seria. Lo que pasa es que no tienen ustedes ningún gusto psicotécnico. No, que parece el Mundial 58, 60 y pico y luego ya la estrella puesta, ¿no? Eso es muy posible. Creo que es de la época de Kubala. Exactamente, exactamente. Sí, señor. Bueno, creo que está muy en la línea loterías y apuestas del Estado. Efectivamente. Es que esa línea ya os anticipé que me gustaba y entonces procedí a invertir. Sí, sí. La chaquetilla online de Patch y que detrás... Soy nieto de lotera. Esto me llega al alma. ¿Ah, sí? Pero no sabía yo eso. Mi tío, mi abuela de la administración de loterías de Olite. Ajá. Ya traspasada. Amigo, iba a animar a la gente de Olite que nos vea a comprar allí, a adquirir allí sus billetes, pero en este caso ya no. Como en el baloncesto me gustaría contarlo. Yo tengo una pedrada brutal con el tema de la lotería. Entonces es mejor una pedrea que una pedrada. Sí, bueno. Es una pedrea pedrada o una pedrada pedrea. Por culpa de mi abuelo, el gran Aniceto, que en paz descanse, él compraba décimos que tuvieran 21 o sumaran 21. ¿Vale? Una tradición. Esa herencia se pasó a mi madre y esa herencia se ha pasado a mí que no compro mucha lotería pero yo cuando voy a un bar y tal como sume 21 o tengo un 21 la tengo que comprar por cojones, perdón. Qué bonita. Solo para mí, para mi madre. Me gusta. Y me ha pasado con la lotería de Onda Madrid este año que suma 21 con lo cual que he agotado si tocan Onda Madrid no me busquéis. Un número perico además ahora. Un número perico por Jatanijar ¿qué dices? Sí, claro. Ah, digo, ya es que se quieren apropiar también de los números los de español. Casualmente hay muchos números pero... Ya, ya, ya. ¿el chino vende o no vende? ¿El chino vende o no vende? A ver. Venga, datos. El chino a USA. ¿El chino vende o no? Yo es que soy de la... Sé que el 99,9% de los pericos probablemente estén contra Chen. Yo creo que si Chen se va vamos a... Vamos, desaparece el estadio. ¿Cómo? Joder, macho. ¿O Chen o el abismo? Creo que tenemos el mejor dueño que podemos tener. Yo me imagino tener los dueños que tienen el Sporting, el Oviedo, incluso el Mallorca te diría. Y eso que el Mallorca está mejor que nosotros deportivamente. Este señor se ha gastado unos cuartos que no tiene casi nadie. Obviamente comete errores y se cometen errores, pero me daría mucho miedo que vendiera y vinieran otros. Bueno, pues ahí queda la predicción. Aquí no equivocamos nunca las declaraciones. Yo creo que AS.com debería hacer una pieza de esto mañana. De las declaraciones de Carleto. Igual cuando salga esto ya hemos vendido. También puede ser. También puede ser. Pacheco, ¿qué camiseta tienes hoy que no suma 21 pero casi? No, esto, a ver, el concepto de hoy es, como no teníamos entrenadores efímeros en el portfolio de Pacheco Junior, entonces hemos tirado de esta camiseta desde Antonio Pacheco, el jugador del Albacete y del Español en su momento. Antonio Pacheco del Uruguayo, ¿se acuerdan? Y entonces esto está en homenaje a mí, que fui entrenador efímero de la Cervantina porque el que decía que era el entrenador no hizo absolutamente nada, nada más que dar el once y luego todo lo tuve que hacer yo y me cago en mi puta calavera. Por cierto, que se nos ha quejado un autor en una cena que hicimos el pasado lunes en Madrid, no vamos a dar nombres, de que nos fue convocado para la Cervantina siendo supuesto amigo de Carlos Marañón y teniendo un libro publicado, una novela. Así es. Crisis en la Cervantina. Hasta ahí podemos leer. Acabar haciéndose streamer. Hay muchos, pero vamos, declino toda responsabilidad en la elección del combinado y final. Soy el anti Luis Enrique, o sea, a mí no me miren. Eres un alineador. Un alineador. Con los mimbres hago cestos. Sí, sí, sí. Correcto. Perfecto. Bueno, pues vamos a empezar a hablar de entrenadores efímeros. Os invito, como siempre, a suscribiros al canal, los que aún no lo estéis. Estamos ya cerca de los 5.000 cuando grabamos esto, cosa que está muy bien. Que le deis like al vídeo para que lo vea más gente y que podéis participar también económicamente, que aquí monetizamos para nosotros mismos, no como Blas, que es generoso y monetiza para proyectos solidarios, pero que os tenéis que meter también en su canal y seguirle en Twitter porque hace cosas que están muy chulas. Aunque a veces hable con periodistas como yo también para llenar un poco sus programas, pero sobre todo para estar al tanto de mucha actualidad. Y empezamos contigo. Tenemos que hacer el round 2. Toma 2. Ah, cuando quieras. Cuando quieras, ya lo sabes. Vamos a empezar contigo con estos entrenadores que, bueno, que en algún caso parecía que podían hacer carrera en el fútbol o en un equipo y no lo hicieron. ¿A quién recuerdas tú qué entrenador que acabara su ciclo casi antes de empezarlo? Paco Bullo. Es verdad. Qué bueno. Lo de Paco Bullo, además, creo que fue tan efímero que nadie se acuerda. Yo no me acordaba. Ya nadie recuerda al Paco Bullo entrenador. Estamos hablando de hace 21 años, 22-21. Entró en las categorías inferiores del Madrid después de retirarse tras estar en el Madrid, sobre todo en el Madrid y en el Sevilla. También estuvo en el Depor y en algún equipo más. Y entró en las categorías inferiores y pronto le dieron el Castilla y le dijeron con el Castilla tienes que subir a segunda división. Estaba en segunda vez. Temporada muy mala, destituido y nunca más se supo de él. Y es raro que en un futbolista contrastado, es un tipo internacional, bueno, se topó con su bizarreta y no tuvo mucho recorrido, pero internacional, muchos años en la portería del Madrid, con cierto... Con un cierto grado de carisma por aquellas peleas con futre en los derbis y demás en un fútbol muy chulo. Desapareció del mapa, ahora lo conocemos por otro tipo de trabajos que le enamoran seguramente a Miguel, pero no estuvo más de un año como entrenador de fútbol. Muy raro en un jugador, digamos, cotizado y en un jugador de ese nivel. Afortunadamente dejó de entrenar y ahora me regala frases para intercalar en el notcast que son gloria bendita. Lo que no recordaba era lo del... Que era el Castilla. A mí también me regala, Miguel. ¿Perdón? Que a mí también me regala, luego lo cuento. Vale, vale. Que no recordaba que había sido el Castilla, recordaba categorías inferiores del Real Madrid, pero no recordaba que el Castilla. Yo tampoco. Él entró en las categorías inferiores y luego estuvo en el Castilla un año en segunda vez y le dijeron que lo tenía que subir. De hecho, fíjate, estaba yo empezando en la radio por aquel entonces y alguna entrevista la hice y lo recuerdo en la vieja hacia deportiva creo que era todavía. Sí, seguro, vamos. Sí. Y duró un año y nunca más nadie le llamó para ese cargo. Sorprendente. Carleto, ¿qué ibas a contar? Que a mí casi me regala patatas. Así, a ti te regala... Desarrolla, desarrollo. Casi me regala patatas. Fuimos a jugar un día a Lugo, a Danso Carro con el equipo de Francino o de llamarlo de alguna manera que era una protocervantina de alguna manera. Fuimos a jugar contra un combinado de artistas y folclóricas gallegos. Eran chicos todos. De artistas y escritores gallegos. Y Paco Bullo era el portero. Y entonces hablando con él un rato me pregunté bueno, pero tú que eres de Betanzos tal, él de Betanzos. Pues sí, que tiene casa ahí, va a menudo y a los dos o tres meses coincidimos volviendo de Galicia, volviendo de Coruña, paré con mi mujer y mis niños en una nevada en Madrid. Paramos a ver la nieve en la autopista un momento, en un descanso de eso. Y detrás de mí, de mi coche, paró Paco Bullo con su mujer a hacer exactamente lo mismo. Y obviamente le saludé. Yo no sé muy bien si me recordaba o no. Seguro. Hablamos un poquito tal y le dije, vienes y vengo cargado tal, traigo de todo. ¿Quieres unas patatas? Y decliné la oferta de don Paco, que es da un perfil mucho más agrio. Ahí hay que trincarla si llena el maletero, ¿no? Y te puedes imaginar cómo iba yo con los tres. Pero da un perfil mucho más agrio, mucho más amargo en la tele de lo que luego es en persona. De todas formas, debo decir, así, de forma un poco delicada, que fama de desprendido Paco Bullo no tiene tampoco. Ah, ¿no? O sea, que me sorprende mucho que quisiera regalarte patatas. debía acordarse de ti y tener un gran concepto de ti igual, ¿no? Lo había conocido un par de meses antes, hombre, a ver, hijo de un excompañero suyo y tal, o sea, que había ahí buen rollo, pero... Pero no, o sea... Era Navidad. Pero excompañero, pero de profesión, porque no llegaron a coincidir en ningún sitio, ¿no? No, no, no coinciden. No coinciden. Vale, vale. Contra la leyenda que la portería del Madrid acoge a seres humanos poco desprendidos, ¿sabes? Porque de Iker Casillas se habla que su presupuesto compartido era tremendamente limitado. Cuidado que tenemos aquí se va para otra... que tiene buena relación que tiene buena relación con él y... Sí, yo tengo algún amigo común también. Pero jugadores con fama de agarrados podemos hacer una... También un programa, ¿no? Un programón. Mira, había un futbolista argentino que se llamaba Bartel, que jugaba en la Roma, fichó por el rayo. Un compañero mío, José María Bonilla, un... Bueno. Tiene 140 años, un buen haber de la profesión, lo fue a recibir en los tiempos que el jugador llegaba, te ibas con él, le entrevistabas y demás. Y fueron... Estaba alojado en el Hotel Rich, pagado, por supuesto, por los Ruiz Mateos. Luego así fue el boquete, ¿no? Y se tomaron lo típico. Me quedan 30 minutos para empezar el programa, nos tomamos un café, hacemos tiempo y tal, y se pidieron pues un café y una cerveza o un café y un vino o lo que fuera. Llegó la factura que... Era en pesetas, yo creo todavía. Bueno, el cambio a lo mejor eran 4.000 o 5.000 pesetas, tranquilamente. Y la pagó mi compañero. No hizo a demand de sacar la caja. Con lo cual es tradición. Habrá de todo, habrá de todo, ¿eh? Claro. Como decía Alfonso Azuara, recientemente fallecido, tenían cocodrilos en los bolsillos. Buenísimo. Esta gente, sí, sí. Pats, ¿cuál es tu entrenador que acabó el ciclo casi antes de empezarlo? Pues yo tengo uno que es reincidente, que parece que es casónico y realmente, como se habló en el programa anterior, una gloria del españolismo. Sí, un icono del banquillo perico. Un icono del banquillo perico, ¿no? Muy bien. El número 21 es perico y este hombre... Y José Antonio Camacho también. También. Pues eso. Camacho, que hizo, que fue maravilloso, ¿no? O sea, que le lleva Lorenzo Sanz y entonces que si Lorenzana ha preparado físico que sí, sí, que si no, que si me tienes que traer este, pues entonces, oye, que rompemos antes de empezar, pues rompemos. Y el tío se pira. 22 días duró. La primera vez con Lorenzo Sanz en la temporada 98-99. Y luego reincide con Florentino en plena vorágine de galácticos y todas estas cosas y el tío duró 90 días en su segunda estancia. Juega cuatro, seis partidos, gana cuatro y pierde dos seguidos y dice, esto no hay quien lo maneje, señor Florentino, va dando usted finiquito que yo me piro. Y es sensacional porque me mola mucho porque además le echa la culpa bastante al empedrado, ¿no? Por ejemplo, le preguntan que si esas semanas que entró el Madrid fueron un tormento y dice, para mí sí. Desde un punto de vista publicitario vinieron cinco multinacionales. Todo fue publicidad, publicidad, publicidad. Al comienzo estaba convencido de que el fútbol estaba por encima de todo. Pero para mi sorpresa era todo lo demás y después el fútbol. ¿Qué les parece? ¿Quién podía imaginar, ¿no? Que esos jugadores... Lo que es la vida, Camacho, que ahora ha hecho un anuncio de Pipas Grefusa lo habéis visto, ¿no? Sí, absolutamente. Lo más estelar. O sea, para mí, de los mejores documentos publicitarios de los últimos 30 años con Vicente de Bosque. No sé si Pats le ponemos en un compromiso... Hablan de Pipiña los dos. De Pipiña. Pipiña, correcto. Te ponemos en un compromiso, Pats, si te pedimos opinión. Me ponéis. Yo puedo decir que a mí me ha parecido lamentable el anuncio. O sea, cuando yo veo un anuncio o leo un libro o algo y pienso, ¿esto lo hago yo? Es que es malo. Bueno, también te digo que tampoco lo haces tú, ¿eh? Porque lo haría mejor, ¿no? Vale, gracias. Pero yo creo que no. Yo creo que podría... Si me pongo... Voy a hacer un anuncio cachondo de unas pipas y tal, me saldría más o menos esto. Que a mí me ha dado bastante... Lo he pasado mal por ellos. Sobre todo por Vicente. Por Vicente de Bosque. Lo he pasado un poquito mal. Vicente se le ve un actor del método, ¿eh? Sí, sí. Me ha recordado mucho la interpretación de Marañón en el anuncio de los pericos. Ah, sí. Efectivamente. Sí, esa es esa cosa natural, ¿no? ¿Qué te hubiera gustado más? ¿Con Clemente y otro más o qué? Hombre... ¿Con Clemente y Luis Enrique? No, sí, el problema es el guión. O sea, ellos están más o menos bien, pero... la idea me parece... En fin. Carleto, ¿quién es tu entrenador que acabo antes de empezar? Pues... a mí me encanta un entrenador de un equipo del que hablo poco, de un equipo blanque-azul del que hablo poco, de un equipo que es el Real Club Deportivo de La Coruña. Ah, amigo. Cuidado. Qué bien lo has hecho, ¿eh? Qué bien lo has hecho. Qué giro. Qué... qué emoción. No, hombre, además soy deportivista con sorte, así que tengo que meter cosas del depo, pero ahí... Sobre todo por una frase. Hay un entrenador que dijo esta frase. Estoy asombrado. Es como si robas un chorizo y te meten 50 años de cárcel. Merecía entrenar en primera y me lo han robado. Joder. Me robaron al señor Fernando Vázquez, del Real Club Deportivo de La Coruña, entrenarlo. Lo echaron un 8 de julio. Después de... se quejó porque no le pinchaban a nadie. Había llegado en la 2012-2013, había llegado para salvar al Deport de... O sea, intentó salvar al Deport, no lo salvó, pero lo hizo muy bien. Renovó. Fue baja... O sea, en segunda lo asciende y cuando lo asciende, que pasa mucho, hace unas declaraciones diciendo que no tienen equipo, tal, que está esperando refuerzos, tal, y se lo cepilla. Así que... me gustó eso. Es verdad que había entrenado, es verdad que, digamos que dentro de esta categoría que hemos inventado, Carlos ha estado divino porque ha hecho él, yo creo... El ejemplo perfecto. El ejemplo perfecto, pero me encantan esas palabras de... de Fernando Vázquez. ¿Y sabes lo que le pasó? Que luego volvió, que luego volvió, de hecho. Creo que antes de volver... Y volvieron a echarle otra vez. Tuvo un accidente en bicicleta que se rompió una clavícula y tuvo... Fue muy comentado, me acuerdo, que había imágenes y todo y fue después de eso, que estaba al hombro hundido y dice, no me ha salido nada bien este año. Bueno, pues yo quiero tener un recuerdo, hablamos de él, lo mencionamos el día que estuvo aquí el usuario Arroba. Quiero hablar de Chiquimarco. Este buen hombre que a Carleto se le atraganta ahí la Coca-Cola un poco. Vamos, Chiquimarco. Marco Antonio Rodríguez, Chiquimarco, que llegó para dirigir al Salamanca, pero que ya no era la Unión Deportiva Salamanca, era el Salamanca Club de Fútbol UDS, que es como ya una... Es una semiótica, así un naming un poco complicado. Y resulta que este hombre duró tres entrenamientos exactamente, no llegó a debutar en partido oficial y ¿por qué? Según él, porque querían que él fuera el chuchicos de otro señor llamado Trejo. O sea, cuando yo digo hacer el chuchicos, se entiende lo que significa esto, ¿no? Perfectamente. Por si hubiera algún millennial, ¿lo explico o lo dejo ahí? Sí, explica, explica. José Luis Trejo, paisano suyo, mexicano, porque este señor, hay que decir que, además de entrenador, era colegiado. Esto era lo más sorprendente, yo creo. Esto es lo, o sea, es el moderno Scartín, ¿no? La versión mexicana moderna de Scartín, llega a España, colabora con Gol, hace ex comentarista arbitral con Felipe del Campo y en estos programas, y de repente lo ficha de Salamanca y dura tres días y él dice que es porque el señor Trejo, que era el entrenador que realmente interesaba a los dueños del Salamanca, no tenía la documentación necesaria para entrenar y entonces le habían elegido a él de hombre de paja para que Trejo entrenara y él, por lo visto, tardó pues esos tres entrenamientos o en darse cuenta o en hacer que lo echaran porque según unos fue destitución, según otros fue dimisión y lamentablemente yo creo que nos quedaremos sin comprobar la valía de Chiquimarco como entrenador porque no sé yo si le va a llegar a este hombre alguna oportunidad más, ¿no? Para, bueno, para demostrar lo que vale en los banquillos. Sí, pero le valió Miguel para hacerse una ronda nocturna de entrevistas que le pusieron en el mapa, recuerdo yo, porque además estaba con todo el respeto y pido perdón a los salvantinos que adoren a este equipo, pero estaba en el Salamanca impopular. Eso es. Salamanca un poco de propiedad bueno, mexicana y demás en contra del unionistas que a lo mejor aglutina digamos el recuerdo de la Unión Deportiva de Salamanca. Sí, yo creo que es un poco por lo menos para los que lo vemos de fuera es como si el bueno fuera el unionistas, ¿no? el personaje bueno de la historia y dejó una frase chiquimarco para la historia que es jamás permitas ser un prestanombre. ¿Habéis escuchado alguna vez este término? Prestanombre. Pero me gusta muchísimo prestanombre. Es que ponía el carné, ¿no? Se decía antiguamente. El chuchicos para entendernos y ya está. Prestanombre. Bueno, segunda, vamos a la segunda pregunta. Empezamos por ti otra vez, Carlos. ¿Qué ex futbolista recuerdas? Mira, te podría valer Paco Bullo también para esta. Que fuera visto y no visto en los banquillos. No, mira, es que voy a contar la verdad. Es que cuando me has preguntado me he equivocado de respuesta. Te he adelantado a la número dos. Y es más, voy a confesar en honor al hombre del jurado, al único hombre del jurado de hoy en Bilbao que mi respuesta a la pregunta número uno era Fernando Vázquez. Adiós. Pero no pasa nada. Tengo plame, no te preocupes. Lo siento. No, no, no pasa nada. Lo siento yo que soy un incompetente y me he equivocado en la primera. Qué profesional. Nosotros aquí diciendo que Blas es un profesional como la copa de un pino y a la primera ya me he puesto la dos. Pero hay un caso que recuerdo que es el de Ander Garitano. Ander Garitano, ¿os acordáis? Fútbolista de... Ni Gaiska ni Asier. Ander. Correcto, Ander. Mira, ahora me lo has robado tú a mí. Pues sí. Estamos en paz. Bueno, empate a uno entonces. Hacemos a la limón, no pasa nada. Claro, ahora ha preparado esto. A mí me encantaba como jugador, era muy bueno en el atleti y luego en el Zaragoza. Lo fichó en el Zaragoza y duró un partido en primera división. Estuvo un partido, no lo echaron, él se reunió con el propietario, le dijo que no se sentía bien, que quería dimitir por razones personales y ya nunca más se supo de Ander Garitano. Se le recuerda como futbolista, pero incluso mucha gente se sorprenderá de recordar que fue entrenador de fútbol, parecido a lo de Paco Bullo, pero por otros motivos. Es verdad. Pero es que ganó, pero es que el partido lo ganó 3-1. Lo ganó, lo ganó. Lo ganó al Murcia 3-1, eso es lo curioso también, ¿no? Bueno, ahí está claro que lo dejó él, porque no le gustaba o por lo que fuera que no se veía. Pero creo que fue bastante prudente, ¿no? Que no hizo grandes declaraciones, el tío se fue, lo dejó y creo que luego siguió en el club y tal, pero... Este lo hemos hecho a la limón, ¿eh? A la limón, muy bien. Es un honor para mí, Marañón. Ha sido perfecto. Yo iba a utilizarlo contra uno de mis compañeros que tiene una... Bueno, pues tiene un problema serio con un periodista famoso que ahora mismo se lleva muy bien con mi padre, porque le entrevista mucho en las previas o en los descansos de las previas, normalmente, de los partidos del español. Entonces, pues iba a reivindicar que ahora Garitano está en el Mérida, en el Mérida que juega en el estadio Romano José Fautón. Entonces, iba a traer aquí, bueno, pues esa buena relación entre la familia Marañón y José Fautón porque sé que, bueno, para meterle un poco de picante a él. Nada, nada, fenomenal todo. Te puedo decir que estoy seguro de que no soy el miembro de este programa al que le cae peor Fautón. O sea, eso te lo puedo garantizar. Bien, y vamos con Antonio Pacheco. ¿Sabes dónde es un filón Fautón? Te lo digo para la libreta de 2040 en TikTok. Ah, sí, además tiene, cuando entra Rubén Martín pone sígueme en TikTok y sac foto. De hecho, pregúntale a David Sánchez cuando vayas a Radio Marca cuál fue la última. Muy buena, te voy a dar una palabra clave, Alcatel. Y a partir de ahí investiga y cuéntalo en el siguiente saber empatar. Te ponen deberes tú. No, no. Vaya cebo, enorme. O sea, con lo de Bullo lo ha pifiado, pero luego lo está regalando. No, hemos asegurado aquí 500 viewers del siguiente programa, pero por la cara, o sea. Bueno, Pacheco, como ellos dos ya han respondido juntos, dime si quieres que hagamos tú juntos tú y yo el siguiente o tiras tú solo. Pero, ¿cuál? ¿Qué futbolista o exfutbolista recuerdas que fuera visto y no visto en los banquillos? Yo, el mío, en realidad, también estoy un poquito fuera de briefing que decimos los publicitarios, pero yo lo he elegido por una razón sentimental, aunque al final estuvo, yo creía que ha gastado menos, pero fueron 23 partidos en el español. Constantín Galca, que... ¿Pero ahora hablas tú también del español? O sea... No, pero esto es una razón sentimental. Fue la primera temporada que fuimos Pacheco, Junior y yo al estadio. Estaban en la plantilla Bardi y Burgi. Estaban Bardi y Burgi en la plantilla. Y Galca, después de que Sergio la estaba cagando bastante, pues le recibimos con bastante ilusión, pero la verdad es que fue un poquito fraude el caballero. Y tenía un español bastante razonable, con el señor Marco Asensio, por ejemplo, y el señor Gerardo Moreno. O sea, una cosa seria de español. ¿Gerardo Moreno has dicho? Gerardo Moreno me gusta mucho como naming. Gerard Moreno, que es jugadorazo y que el otro día, macho, le vi cinco minutos... Tiene trabajo para recuperarse, ¿eh? Le vi torpísimo y lentísimo el otro día en Cornellá. Tiene curro. Tiene curro. Luis Enrique también. Correcto. Y también sufrió el mundo Arlowski. En fin, una temporada rara. Pero, pero, hostia, Garcay... Arlowski. ¿No? Arlowski ha tenido más menciones en saber empatar que partidos con el español. En toda su vida. No, 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 no. Es que le tienen que estar sonando los oídos. Habría que buscarle y traerle, tío, Arlowski aquí a jugar a esto. ¿Ah, sí? ¿No? ¿Habla español? ¿Le dio tiempo? Se le subtitula. Yo le voy traduciendo simultáneamente. Vale, vale. Bueno, yo hoy quería... Había pensado, por ejemplo, también en Manus Arabia que entrenó brevísimamente, pero tengo que dedicar y podríamos hacer un día programa monográfico si ustedes quieren. Tengo que acordarme hoy de Paco el Lobo Carrasco. Hombre... Ese gran... Otro chiringuitero como Paco Bullo, de hecho, ambos mantienen sonadas discusiones. Mi favorita fue aquella en la que Paco Bullo le dijo tú no tirabas faltas ni penaltis en el Barça y luego Carrasco insistía en que sí, que sí, que sí y resulta que, claro, tenía por delante a Maradona y a Schuster y él presumía de que después de Maradona y Schuster iba él. Él era el tercer lanzador del equipo, ¿no? Y se enfadó mucho con Paco Bullo un día, le hizo rabiar, le hizo rabiar mucho. Entonces, el señor Carrasco entrenó con gran éxito en Tenerife, en el Málaga B también y en Oviedo. Lo de con gran éxito, por si alguien lo ha entendido, va con cursiva, itálica, entre comillas simple, etcétera, etcétera. digamos que no es muy bien recibido en estas plazas por motivos que se pueden suponer. No consiguió, digamos, trasladar su verbo de los medios de comunicación al terreno de juego, al banquillo. Él, yo creo que en cierto momento se le trató de vender como un nuevo Valdano. Evidentemente, hay un abismo entre el nuevo Carrasco y Valdano a nivel comunicativo, o sea, más que futbolístico. Los dos jugaron con Maradona, los dos hicieron carrera en los 80 en el Barça, en el Madrid, pero ahí acaban los parecidos, o sea, realmente. Y después de que él, sobre todo en Prisa le intentan promocionar, en el larguero, tenía protagonista destacado, luego presenta el día después con Michael Robinson en Canal Plus, con Sebana Cholewin, y él trata de empezar luego una carrera como entrenador y no le va muy bien, pero lo mejor son algunas perlas que dejó, porque claro, a mí me transmiten una sensación de irrealidad absoluta, de desconexión entre el mundo en el que él creía que merecía estar y el mundo en el que realmente estaba. Porque primero llega a Oviedo y él dice algo así como que yo quiero entrenar en primera división pero por ser el Oviedo, digamos como que he venido un poco porque este club me atrae tanto, es tan histórico, Oviedo en tercera división, ni siquiera en segunda B, los años del Oviedo no profesional. Resulta que, os voy a leer unas cuantas frases que me ha pasado el señor Cortina al que he pedido, ya sabéis que me hace de negro para cuestiones del Oviedo y que voy a proceder a leer, por ejemplo, tras una derrota contra el modesto Lealtad, dijo, hemos humillado futbolísticamente al rival. Después de una derrota 2-0 en campo del Siero, equipo igualmente modesto, en el partido en el que criticó a los recogepelotas por tardar mucho en doler el balón, claro, en Siero yo creo que no se habían debido de ver en otra, pues cómo no iba a tardar un poquito el recogepelotas, ¿no? Le preguntaron y dijo, en la segunda parte he escuchado música, por lo bien que había jugado su equipo pese al 2-0 final, ¿no? De hecho, un periodista le preguntó por el resultado y tal y dijo, si hubiéramos ganado 2-4, usted no me haría esa pregunta. Repito, si era 2-0, había sido el partido. Y luego una muy bonita, tenéis un resultadismo. Ahí está, ahí está, sí señor. Qué gentuza. Todo se debía, a ver si esto les suena también de algo, el campo nos ha jugado una mala pasada, no hemos tenido la precisión que tenemos habitualmente con el césped normal. Parece esto había influido y luego otras dos perlas ya para rematar este tema que insisto, yo creo que podría dar mucho de sí. Le preguntan un día si es lenta su defensa, y dice, y él repregunta y le dice al periodista, ¿te refieres a velocidad física? Está... O sea, yo nunca pensé que iba a decir esto, pero Lillo mal, o sea, incluso peor, es un Lillo peor. O sea, sí. Y claro, como él, cuando, él pues ya sabéis que es un esteta, que le gusta el fútbol bien, no cualquier cosa, entonces le preguntan ¿qué fue lo primero que se encontró usted cuando llegó a Loviedo? Y su respuesta fue el balón sangrando. Bueno, yo como sufridor de Carrasco en un partido en el terreno de juego en el cual está nuestro común amigo Carlos Marañón y jugamos regateando followers, es decir, los albores de Twitter contra Punto Pelota. Partido en la cumbre. ¿Es así Marañón o no? Es así. ¿Se televisaba ya o no? ¿Se televisaba en directo? En ese caso no. ¿Lo narraba Alfredo Duro ya o todavía no? En ese caso no. Y jugaba el señor Logo Carrasco que me pareció insoportable. O sea, insoportable. El típico jugador que todas las fueras van a su favor. ¿Sabéis ese tipo de jugador que nunca le da a él y es fuera y saco yo? No. Siempre no le he tocado y entonces saca a él y, o sea, bueno, o sea, le hubiera dado pero, pero, de hecho le di. Pero, pero, le di mucho menos de lo que debería haber. De lo que mereció, ¿no? Exacto, exacto. Qué mal me cayó, tío. Qué mal, qué mal, qué mal. ¿Diciste como Bayou a Vinicius Jr.? No, no, no. Mucho más discreto y al tubillo. Pero eso fue involuntario, ¿no? Absolutamente. Bueno, que Carlos es del rayo, hay que decir. No, no, pero soy, pero soy cabal, soy cabal. Le tocó, le tocó, ¿cómo se llama? El instrumento que no me sale ahora, le tocó ¿eh? Los timbales, ¿no? Ah, los timbales. Sí, 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 un poquito ahí, sí, sí, sí. Mira, he mencionado a Juan Malillo, tengo un compañero que no diré su nombre, sobre todo en estado de sobriedad, que tiene dejes alcalescos, Miguel, tiene dejes alcalescos, ¿no? Y siempre que se refería a Juan Malillo, siempre que se refería a Juan Malillo en antena, decía Juan Malillo. Juan Malillo. Me lo imaginaba, me lo imaginaba. Hay algún otro que lo hacía, ¿eh? Creo que, creo que José Manuel Monge, cuando entraba en Radiomarca, también lo hacía. Mi tazo, mi tazo. Claro, pues del Atletic y yo, es guibuzcoano. Bueno, pues... Miguel, yo iba, yo iba, tenía otro por si acaso, iba a decir, muy breve, iba a decir a, a Garitano, pero, pero tenía por si acaso a, a Perico Alonso en su etapa en la real, que me dio muchísima pena, porque era un entrenador, bueno, antes de ser un fenómeno como jugador y como persona, era un entrenador que lo había hecho muy bien en el Beasain en segunda B, en el Eibar, a punto de ascender a primera antes de después conseguirlo y tal, y cuando logra el sueño de, 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 de entrenar a la real, solo dura 10 partidos, se retira casi con una depresión y no vuelve a entrenar jamás, que es un dato también que me, que, que me daba como mucha tristeza, ¿no? Con 47 años, o sea, no es que fuera un buen veterano y, y no volvió a entrenar más. Bueno, ahora está su hijo y su hijo lo fichó con el Madrid y tal, pero, quiero decir, que ha vivido el fútbol mucho en la piel de sus hijos, pero, él lo abandonó por completo. Yo creo que cayó en una especie de, no sé, o de depresión o de, y me, es, es algo que me, que me, que me choca mucho. Pero igual, nos había un vídeo mítico del día después también, ahora que hemos mencionado a Logo Carrasco. No vamos a dar detalles porque puede haber gente que esté, que esté ahora comiendo o tal, o tal, y le puede sentar, le puede sentar mal. Vamos con la tercera pregunta, Carlos, ¿cuál es el cese, la destitución más fulminante que recuerdas? Bueno, hay un matrimonio impagable y creo que irrepetible en el fútbol español que es el compuesto por Lopera y Carlos Timoteo Grigual. Hombre, sí, sí, sí. En la Argentina no os acordáis con Gorra entrenando, que era su primera aventura en Europa y bueno, venía ya veterano, tenía sesenta y pico años creo y bueno, de hecho, murió hace ocho, diez años y con su gorra característica y demás, bueno, se metió en unos jardines tremendos, creo que antes de un Sevilla, mira, me ha recordado un poco a Logo Carrasco, porque antes de un Sevilla Betis dijo que el Sevilla iba a ser un sparring del Betis y demás y le metió tres, tres cero en el Pizjuán y claro, imagínate eso en Sevilla, lo que supone. Tuvo malísimos resultados, a la opera le comían la oreja diciéndole, es que no, no dirige él, él viene, pero es el segundo, el ayudante, el profesor, el que está siempre tal. Duró poquísimo, se lo fumó y llamó a Gus Gidil, pero Timoteo Grigual fue, a ver, esas combinaciones de presidente inefable y entrenador un poco de vuelta que no sabes por dónde va a salir, ¿quién se la colaría a la opera? Es una buena pregunta, pero duró cuestión de meses en Sevilla. Aquí, Carlos, en Saber empatar, es tradición que cuando alguien habla de la opera, imite siquiera brevemente un poco su voz, o sea, aquí somos, somos buenos imitadores y la verdad es que Alex Pareja puso el listón muy alto, pero si en algún momento consideras que para dar más credibilidad a tu historia tienes que hacer alguna imitación, adelante con ello, o sea, no te cortes. Lo voy a hacer de aquí al final, pero voy a poner otro cebo, para aumentar de visualizaciones. Qué profesional es este hombre, qué profesional, macho. Subiendo la apuesta, todo el tiempo. Va a reventar. Ahora siempre subiendo la apuesta, Carlos. Lo voy a hacer, lo voy a hacer. Me ha parecido entenderte que llamó a Gus Hiddink, el opera. Es el que llamó. Gus Hiddink. He intentado fichar antes y fichó a Gus Hiddink, ¿no? Creo que es Gus Hiddink, ¿no? Gus Hiddink, el tipo que más cafés ha tomado en la historia del fútbol mundial. Eso es, sí, ¿cuántos cafés? Se tomaba 20 o 25 al día. Una cosa así, recuerdo cuando lo fichó el Madrid que en el mercado lo daban como una gran noticia de esto y que es el que llamó cuando pegó la primera espantada a Camacho es al que llama Lorenzo Sanz para sustituirlo. Es un poco especialista en patatas calientes también, ¿no? Bueno, es un tío que no sé si maneja cinco o seis idiomas y que ha tenido aventuras muy interesantes en el fútbol, pero aquella del Betis tampoco le sale bien porque los entrenadores en el Atleti y en el Betis duraban cuatro meses. Sí, cuando llegó al Valencia hablaba español ya casi perfectamente. Yo creo que ya en su última etapa en Eindhoven ya estaba estudiando. Y tuvo un episodio muy constructivo que fue, vio una bandera nazi, esto a lo mejor el que lo ve ahora dice una bandera nazi, sí. Había una bandera nazi en Mestalla y él se dio la vuelta y buscó a los empleados del club y demás hasta que retiraron esa bandera que no iba a estar allí en ese contexto y quitaron una bandera nazi que había en la grada. Sí, señor, gesto muy comentado en su día que es que yo creo que está bien recordar, ¿no? Que bueno, así fue, esas cosas pasaban y bueno, afortunadamente no suceden ya. Carleto, te tengo que preguntar a ver si también te ha pisado Carlos cuál es el cese fulminante que recuerdas. No creo porque yo me voy a retrotraer a eventos que me tocan también un poco familiarmente. Un entrenador que ficha el español en la temporada 83-84, un entrenador histórico que llega, bueno, pues eso, un entrenador que había entrenado para empezar al que Brenda Cerveza de Belgrado. Cada día lo dices mejor. Nuestro querido Kervena Cerveza. Kervena Cerveza. Eso. Es que en baloncesto se llama incluso así el nombre, o sea, de origen es así. Su nombre de verdad, no es Estrella Roja ni Red Star ni nada. Perdón por hablar de baloncesto otra vez, ¿eh? Sí, sí, sí. Entre otros, un mito del fútbol yugoslavo que luego fue al estándar de Lieja en los 60, al Athletic Club de Bilbao en los 70, ganó la copa que le gana 2-0 al Castellón. Perdón, Enrique Ballester por traerlo aquí a este foro. Málaga, Celta de Vigo. Al Celta lo sube de segunda B a segunda y de segunda a primera y ficha por el Español una temporada en la que justo la temporada antes el Español hace una reestructuración muy potente en la cual salen muchos jugadores que llevaban tiempo veteranos, entre ellos mi padre. A mi padre le dan la baja un poco sorprendentemente porque había sido el pichichi del equipo el año antes. Pero el equipo tiene problemas económicos y se supone que se quieren quitar las fichas altas y hacer una política de cantera, lo que luego se llamó el Español hizo una campaña de estas. Los publicitarios del Español ya empezaban entonces. Fernando Ferran Martorey que tú lo conocerás Patch y empezó una campaña que estaba de moda si os acordáis el I Love New York aquellas pegatinas que vosotros sois muy jóvenes pero Patch sí se acordará el I Love lo que sea estaba de moda. Eso se sigue vendiendo eso que me estás contando. Aquel fue el momento como de furor todo el mundo tenía una pegatina que es I Love lo que sea en el coche y el Español hizo un I y en vez del corazón el escudo del Español y cantera. Pacheco Creo que lo premió Patch en Cannes eso. No, no, no. La emoción es que te embarga. Qué emocionante. De verdad. El yo español cantera. No sé cómo traducirlo pero fue muy sonado y fue esa temporada y al español no se le ocurre otra cosa que coincidiendo con eso en traer a un entrenador yugoslavo con fama de serio y de duro y tal que era Miloraz Pavic. Y este señor antes de empezar la liga ya venía a decir en todas las ruedas de prensa que vamos que qué error haber hecho a Marañón a Murúa a Escalza a todos los veteranos que le daban solidez al equipo que no tenía jugadores que total que primer partido creo que fue 1-4 en casa con el Atlético de Madrid segundo partido 4-1 en el Benito Villamarín con Poli Rincón saliéndose y ya no le dejaron volver vamos el mismo lunes le pusieron de patitas en la calle y cogió el equipo un señor del que luego voy a hablar en la última pregunta de todos. Otro cebo otro cebito y nunca dijo Pavitz que había escuchado música ni nada de eso ni que sangraba el balón cuando no lo tocaba Marañón era un señor muy educado se fue diciendo que entendía que los resultados él no debía estar a gusto veía que no había equipo ahí ni para nada y le pagarían lo que le toca y hasta otro volvió al estándar de lija bueno pues nada vamos a desengrasar un poquito ya de tanto español Patch cuál es el cese más fulminante que recuerdas pues efectivamente mi querido Miguel gracias por tu cómo se dice técnicamente esto cuando te ponen algo para rematar así verbalmente sí el pie que te he dado gracias por el pie que me has dado efectivamente no es fulminante fulminante lo que pasa es que en mi cabeza es que tenía que haber sido fulminante entonces lo he metido vosotros ya reformular las preguntas como queráis y eso ya ya hago yo lo que quiero mira Miguel te voy a explicar un par de cosas un par de conceptos primer concepto es que yo creo que la valía de este programa consiste en no traerse las cosas lo suficientemente preparadas ¿en serio? seguro y luego lo segundo es que precisamente el triunfo de este programa que es aclamado por crítica del público que el Hondas este está tardando mogollón ahora nos empezamos a entender claro pues yo creo que se basa bastante en la capacidad de improvisación del trío de los panchos y el cuarto que venga bien entonces en este caso he querido improvisar porque este hombre habría que haberle echado antes de empezar la liga entonces hubiera sido fulminante no lo fue duró unos partidos que es David Gallego director técnico del español del descenso del último descenso honestamente no pensé que cuando se echó a David Gallego fuéramos a bajar porque no tuvo la culpa David Gallego del descenso sino Machín y su sabias palabras y eso y eso que era una máquina Machín no aparte del del sensacional juego de palabras y que nos valdrá seguramente dos pavos de super thanks por el chiste Machín es verdad que era el fichaje todo el mundo lo quería o sea que era el entrenador que había que fichar pero claro el hombre le sacaba de la defensa esta absurda con tres centrales y no sabía hacer otra cosa Girona muy bien pero era una cosa ¿en qué equipo has dicho Miguel? ¿en qué equipo has dicho Miguel? en tu equipo favorito el Girona exactamente pues eso entonces David Gallego este caballero que me cae por otro lado estupendamente me parece el típico trabajador de club fantástico maravilloso se veía se hizo la previa esta del Europa League que se fue a jugar a Islandia no me acuerdo cuándo hubo 20 rondas previas del Europa League sí claro y en las 20 rondas ya se veía que le venía esto 27 tallas grandes pero si es que se veía y luego encima que si Borja Iglesias le traspasaban que si se le traen a Caleri el peor delantero del centro de la historia o sea todo mal ese año todo mal pero David Gallego es que se veía que pobre hombre le quedaba 6 tallas grandes esto entonces le echaron creo que fue la jornada 5 le tenían que haber echado la jornada 0 no digo que no hubiéramos bajado con otro con otro director técnico pero acordaros creo que nos hubiéramos salvado fíjate con él con él aguantándole tú crees joder a mí me parecía tío que está además yo sufría de pobre hombre este lo mal que lo está pasando yo es que son recuerdos muy dolorosos las eliminatorias estas de Europa League de Islandia con Campuzano delantero centro macho o sea eso ha sido o sea el drama máximo del españolismo el drama pero extremo y luego claro es que luego hay que recordar cómo fue la temporada esa amigos machín 10 partiditos Abelardo 13 y cerrando con el señor Rufete 7 o sea telita no me rima telita gracias Miguel todo lo echaron del Sporting ¿no? sí sí pero ahí acabó una temporada y le echaron al empezar a la siguiente pero ahí no estuvo mal ¿no? en el Sporting y volvió Abelardo también ¿no? de verdad joder bueno pues gracias a él con perdón gracias a él a pesar de que en la eliminatoria los Wolves nos dieron pal pelo en la eliminatoria de Europa League pero gracias a él el español que jugó todos esos partidos un poco unos cuantos de ellos de track antes de la fase de grupos es el equipo curiosamente es el equipo que más partidos de competiciones europeas ha jugado sin palmar creo que son 23 o 24 partidos superó a Laia es verdad que en competiciones no es lo mismo jugar la Europa League que jugar la Champions pero actualmente tiene el récord de partidos seguidos sin perder te van a convencer Pache de que al final te has equivocado en tu pronóstico te va a llevar a su terreno no fueron todos de gallego pero pero por lo menos los últimos por cierto de Campuzano no quiero jugar en la vida pero de Campuzano a Raúl de Tomás lo que es la vida y nos quejamos de Chen es que se gastó una pasta en aquel invierno intentando salvar lo insalvable pastizar el macho con Cabrera el invierno con Cabrera y en Barba Cabrera en Barba y en Barba es verdad en Barba en Barba que la M es muda es Barba en realidad sería Barba yo quiero acordarme de hablando de ceses fulminantes pues hay que traer aquí un entrenador destituido por Jesús Gil porque si no esto es lo típico que nos dicen en los comentarios no habéis dicho nada de Gil pues aquí viene teníamos muchos para elegir pero yo me he quedado con José Omar Pastoriza entrenador argentino que que ha dirigido sobre todo a Independiente muchos equipos pero pero principalmente en varias etapas a Independiente de Avellaneda y que dura 35 días al frente del Atlético de Madrid además llega con una propuesta absolutamente innovadora porque él en todas las entrevistas que da insiste en que va a jugar con una media puntada expresión que yo no he oído a nadie ni antes ni después media puntada con dos muchachos por las bandas media puntada con dos banderos podríamos decir Schuster en la media puntada con dos muchachos por las bandas sí el caso es que toda esa propuesta que iba a cambiar al Atlético pues duran 35 partidos y todo porque José Omar Pastoriza ya fallecido también como Grigol es como si hubiera escuchado una voz procedente del futuro concretamente la voz de Chiquimarco que le decía no seas nunca un prestanombre no seas nunca un prestanombre porque Jesús Gil quiso decirle cómo tenía que jugar el equipo imagino que no le gustaba lo de la media puntada no le acaba de gustar el Atlético trajo al negro Villarreal medio centro argentino horroroso ciertamente malo era internacional creo pero su paso por el Atleti fue realmente lamentable y Jesús Gil le dijo que donde iba con ese hombre además creo que juega en Villarreal y Vizcaíno que hombre Vizcaíno pues era un buen futbolista pero no se caracterizaba precisamente por su imaginación a la hora de construir fútbol luego Carrasco no lo hubiera puesto en sus equipos a ese doble ese doble pivote y entonces Jesús Gil habló con Pastoriza le trató de hacer el equipo y Pastoriza bueno discutió con él y fue fulminantemente destituido por no acatar órdenes y luego en unas declaraciones posteriores Pastoriza se bueno se desquitó un poco se desahogó hablando sobre Gil y dijo es un hombre muy de derechas de ultraderecha diría yo un facho un facho no estaba mal tirada no estaba mal tirada no sé si adelantó su su momento en Barbella si hablaba decía que quería ser primer ministro decía no decía presidente del gobierno decía tiene inspiraciones políticas quiere ser primer ministro visionario si si señor Pastoriza en la etapa el único entrenador que echó a Gil fue el Coco Basile digo que echó a Gil que dimitió antes de no que dimitió no Carlos que se cagó en el contrato claro dijo yo me cago en el contrato y decían bueno en aquel entonces todos los equipos se entrenaban por la mañana y él entrenaba siempre por la tarde y decían que es que le gustaba mucho la noche madrileña y necesitaba una dosis de baño y masaje cada mañana como Menotti eso lo hacía Menotti exactamente que fue el primer entrenador de Gil cuando llegó a la presidencia entiendo ahora que estamos hablando además de Basile de Menotti Carleto que has visto recientemente Argentina 1985 si la he visto tengo que decir que gustándome me ha quedado un poquito ahí ah si gustándome me gusta la peli está muy bien y bueno la verdad que lo que cuenta es emocionante y Darín es un fenómeno pero la película se me ha quedado un pelín planita un poco plano pero bueno merece la pena muy divertido el momento este de no no facho facho muy divertido para el que lo haya visto bueno vamos con la siguiente pregunta después de perdona Miguel te hago otra postilla porque ya las preguntas van por otro lado has hablado de los 35 días de pastorista hay que citar solo obviamente los 44 días de Brian Clough que dieron para una para un estupendo libro y para una maravillosa película de Damned United ahí lo dejamos porque seguro que a la gente le gustará recordarlo si yo debo decir que a mi el libro por lo menos la traducción en español me gustó más bien poco y la película me gusta mucho es uno de los pocos casos que esto sucede así que suele ser justo el libro en inglés es muy bueno yo sé que la traducción es regulera por tal anti gestión del vestuario y demás Lobo Carrasco si casaría con Mr. Clough pues molaría mucho un Damned United del lobo en Oviedo que alguien pudiera escribir eso porque además Damned United hay que decir es una novela o sea es ficción está basada en la realidad pero es una obra de ficción entonces estaría bien que pues el propio Sergio Cortina o Pedro Zuazo al que hemos nombrado antes que se atrevieran con una novela de pues eso Lobo Lobo Azul o algo así ¿no? podría ser serían superventas eso pero nosotros lo editaríamos o sea crearíamos al fin la editorial solo para editar este título así es sin lugar a dudas el Lobo Carballón el Lobo Carballón perfecto como el Lobo Estepario ¿no? un poco en esa línea si alguien se anima si no está como tenemos muchos seguidores del Real Oviedo además si alguien se anima que nos mande el Lobo Cachopo perfecto que nos mande el currículum para hacer el Lobo Cachopo asunto el Lobo Cachopo el Lobo Cachopo os quiero preguntar después de los de las destituciones suelen llegar a los interinos esta figura a los morovnis que abordamos en nuestro libro en Saber y Empatar y os quiero preguntar ¿quién es vuestro interino vuestro morovni favorito? Carlos Bueno yo reconozco que esta pregunta me ha costado mucho porque la tentación es caer un poco en el tópico realmente no en esos nombres que todos conocemos y aparte que la figura del interino ha desaparecido o sea la figura del interino realmente ya no existe hay pocos ya sí sí cuando eres interino y te refuerzan te conviertes en entrenador y seguramente acabas saliendo de ese club cuando te echan y ya haces tu carrera en otro club no existe la figura de interino y luego vuelves a tu puesto eso ya no existe hay un nombre que me llamó que me llamó la atención es el de Gianluca Piali que que jugó en el Chelsea bueno en la Sampdoria en la selección italiana el delantero Calvos y los jóvenes no lo han visto que lo vean porque era muy bueno y jugaban en el Chelsea y tenían una una crisis brutal a finales de los 90 y le propusieron ser entrenador jugador otra figura que se ha perdido entrenador jugador y él era entrenador jugador que además casi no se ponía salía en la segunda parte y demás y se lo tomaron un poquito de coña en Inglaterra bueno este tipo lo va a hacer mal estamos en un momento negativo y tal y acabó ganando cuatro títulos entre ellos la recopa la difunta recopa y la y la copa de Inglaterra que que es un título muy valorado en la en el país inglés con lo cual Gianluca Biale me llamó la atención pero es verdad que es una pregunta complicada porque todos vamos a la tentación de buscar al Molomini de turno que ha habido unos cuantos en el fútbol español además el Chelsea en aquella época en los 90 tuvo varios entrenadores jugadores porque yo recuerdo a Glenn Hoddle que igual se ponía a Ratiqui y Ruth Gullit recuerdo esos tres que vinieron yo creo que seguidos diría que había una tradición era muy bonito yo me acuerdo de Kenny Darlis que yo creo que era el más mítico pero es que en España no ha estado jamás permitido o sea para ser entrenador tenías que no ser jugador mientras que allí sí que sí que se permitía aquí ya sabes que tienes que sacarte el carnet siempre igual legislando por encima nuestras posibilidades imagínate lo bonito que hubiera sido Javi López entrenador jugador del español bueno puede serlo si cuentas con un prestanombres que te puede ayudar a desarrollar tu carrera exacto pero en esa es muy bonita la de que no pudo serlo y hubiera sido magnífico Luis Aragonés Luis Aragonés pasa de ser jugador de un día para otro a a entrenar y quien está allí para grabarlo para rodar a llamarles a llamarles de usted te juro que que no que no iba por ahí el tema pero allí había pedido permiso para rodar un corto José Luis Garci y fue el primer día que que Luis Aragonés empezó a llamarles de usted y acojonar a los que habían sido sus compañeros he mencionado a Glenn Jodel se me salta la lágrima Glenn Jodel en el fútbol de ahora estaría en todas las galas del Balón de Oro oye y Patch cuando Carlos ha dicho que Viali era calvo yo lo primero que he pensado es con un pelazo pero en la Sampdoria pero eso en la Sampdoria el fiera como entrenador como entrenador sí 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 típico italiano o sea que pienso en Viali por supuesto pienso en las tres ocasiones que falló en la final de la Copa Europa contra el Barça lo mataría lo hubiera matado y y y en el pelazo tenía yo creo fíjate porque de pelazo a calvo yo creo que era es el primer Simeone capilar porque parecía que tenía un pelazo y acabó calvo y parece que Simeone va va por esa línea tiene un pelo parecido al de Simeone tenía un pelo pues tenía rizado Conte ¿no? lo que pasa que Conte se hizo el mejor implante de la historia nadie se lo ha hecho como Conte ha quedado mejor que antes y Simeone regular ¿no? y jugaron juntos además Viali y Conte en la Juve en los 90 el segundo mejor implante es el de Antonio Agredano que lo contó en Instagram lo documentó y Pacheco llegó tarde a eso hombre Pacheco está aquí ciertamente pesaroso porque se está hablando de mi tema y y no se conecta con el corresponsal diplomado en tratamientos capilares es verdad es verdad bueno hay que ver si se está por la calvicie interina o no yo te tengo que decir que si o sea yo un Conte me hubiera hecho bien a gusto pero en su momento cuando yo me quedé calvo la cosa tuve un par de experimentos cercanos que era un poquito la muñeca Nancy cuando volvieron del trasplante y dije ups no no y luego ya mi señora esposa me lo han pedido ha cortado las alas de mi rejuvenecimiento capilar entiendo para evitar la tentación de que las mujeres en masa se dirigieran hacia mi persona así frenaba un poquito mis aspiraciones y encima con el canal de YouTube que tenemos un porcentaje elevadísimo de espectadoras yo voy en el AVE voy con gafas de sol por si acaso porque claro es que es una cosa increíble el otro día confirmaron que el rayo va a ir a jugar a Turquía dos amistosos ahora en el parón y le vacilaron a Easy Palazón otro caldo fantástico de la actualidad y el tío empezó a poner en Twitter montajes como le quedaría el pelo después de un trasplante en Turquía él mismo diciendo que todo el mundo era un cabrón que le estaban volviendo loco pero muy divertido y puso como dos o tres con peluca con melena que bueno es macho que barbaridad que jugador de fútbol es increíble buenísimo Pach venga ya que estás dinos tú cuál es tu interino favorito pues yo es que no puedo soy presidente del club de fans de este caballero primero por su habilidad de la dirección técnica que es absolutamente fuera de duda y luego por su capacidad de ponerse calcetines blancos con pantalones de tergal que es una cosa que siempre yo he admirado mucho y se trata del señor don Antonio Briones que apareció en la etapa de Jesús Gil cuando estaba Jesús Gil a todo poder como diría Iniesta o sea full power de Jesús Gil uno de los protagonistas es Antonio Briones que era inexistente o sea nadie sabía quién era Antonio Briones entonces de repente pues en la temporada 87-88 como os digo Gil a tope de power empieza la temporada César Luis que con estas cositas del diálogo igual con no conectaba en la misma onda intelectual que don Jesús vamos a decir entonces fue cesado se puso a ufarte que duró tres partidos y cogió el equipo hasta final de temporada Antonio Briones como os digo absolutamente desconocido y estuvo seis partiditos entonces la temporada siguiente estaba el hombre por allí y entonces ya como hombre mira este no lo vamos a quedar por si acaso y lo grande de Briones es que entró a jugar dos veces en esa temporada que es maravilloso empieza la temporada Maguregui el autobús por lo que sea no le convence a don Jesús tampoco y entonces juegan dos partidos con Briones fichan acuérdense ustedes Ron Atkinson ídolo ídolo que por lo que sea tampoco funciona se pelea con Gil y entra Colin Addison Colin Addison que era su segundo creo que le hace la cama le hace la bed y entonces entonces yo creo que ya también se cansa Gil de este y claro dice ya no tengo más entrenadores británicos que empiecen por A entonces se trae otra vez a Briones y acaba la temporada con dos partiditos de Briones y el año siguiente el 89-90 pues don Antonio Burenes también andaba por allí y empieza Clemente y se va a traer a Joaquín Peiró y hay un partidito que dirige Briones lo grande de Briones es que tiene 11 partidos con el Atleti 7 victorias 4 empates amigos imbatido Briones fantástico igual tiene mejores números que Simeone he leído que en porcentaje están Simeone Otto Bumbil y el tercero es él es Briones amigos un respeto mira he googleado mientras lo contabas y tal por curiosidad he puesto Antonio Briones Atleti y sale un artículo de José Miguel en el país atizándole de lo lindo pues es raro porque Miguel no es de atizar te pillaría mal ese día por lo que fuera injustísimo seguro que ya no vamos a volver a ver esto no existe y menos en un equipo grande jamás absolutamente y además ahora que has nombrado Joaquín Peiró hay que decir que Peiró fue destituido en pretemporada al año siguiente o sea perdiendo un torneo de verano se lo carga Gil y no empieza la liga y ficha creo que es el año que trae a Tomislav que le salió bastante bueno yo creo que aguantó casi todo el año hasta la final de Copa que ganó creo que es la del Mallorca pues que nos queda Carleto no te he preguntado cuál es tu interino favorito Carleto se nos ha congelado pero ha visto algo que le ha gustado porque tiene cara de algo está enfocado se me fue el wifi ha dicho así hace dos minutos no lo habíamos notado esto es preocupante es que no le estaba mirando sinceramente como no hablaba yo estaba buscando cosas de Sandoval o sea que no la verdad es que tampoco estaba él la verdad la otra vez que pasó esto hice una imitación de Jesús Gil que ha sido muy valorada por nuestra comunidad pues mi interino favorito en realidad es un es un clásico pero me gusta su nombre su nombre real todo el mundo lo conoce por otro nombre Fernando Triozabala Nando Yosu pero ese es mi favorito además desde que somos muy amigos y compañeros de equipo de Marta San Miguel el Racing siempre es nuestro corazón es verdad Fach pero quiero hablar de Molovni ya sé que es el tópico porque por dos cosas una porque nadie recuerda que no solo fue entrenador interino en el Madrid sino que hizo tres veces lo de coger el equipo a mitad de temporada en la Unión Deportiva Las Palmas o sea que fue doble interino ya récord absoluto del mundo y luego una cosa que es un dato que yo creo que muy poca gente recuerda y es que a pesar de ser super interino en el Real Madrid la temporada 85-86 que me parece una temporada muy importante porque es la que el Madrid inicia el ciclo de la quinta de lujo de triunfal él es el entrenador de principio a fin de la temporada y se olvida mucho yo creo que se acuerda la gente la gente se cree que Ben Aker llegó y ganó la liga y Ben Aker estuvo tres años ganó tres ligas luego vino Tosac y tal pero el que inicia esa época que yo por lo menos recuerdo con gran cariño aquel equipo ya lo creo desde la jornada uno no como interino y aquel equipo era maravilloso el mangas como hemos comentado ya como convierte Marañón el supuesto tópico en arte me hubiera gustado hablar de Nando Yosu porque mola mucho pero Nando Yosu lo tenía yo aquí como posible no sabía que le ibas a decir tú Nando Yosu coge dos temporadas al Racing en los años 70 temporadas completas ahí es entrenador pero luego es interino se hace especialista de interino ya entre el 95 y el 2006 una cosa así coge seis veces el equipo solo una desde el principio de temporada el resto pues eso o para acabarla o como puente hasta que llega otro entrenador y tal yo quería hablar de Antonio Tapia este entrenador que en mi cabeza era un señor mayor que cogió al Málaga hace pues eso 17-18 años una temporada que estaba mal y lo salvó acabo de ver que Antonio Tapia tenía mi edad actual en aquella época lo cual bueno creo que no hace falta profundizar demasiado en esto pero bueno más allá de que tiene una cosa curiosa que es que como interino salva al Málaga y a la siguiente temporada la empieza él y le echan más o menos en la misma jornada en la que había entrado el año anterior luego le dan una oportunidad unos años después y el Málaga acaba octavo temporada completa con Tapia y se va él al Betis un poco la gran oportunidad de su carrera para bueno el Betis en segunda eso sí y la verdad que le va muy mal luego intenta entrenar al Tenerife y le va mal también pero Carlos Sánchez Blas hay un interino en el fútbol actual y quiero acordarme de él puede ser el último interino last of the interins que es el señor Boro sí señor que me llama la atención porque no es habitualmente no es o sea es el delegado del Valencia no sé si sigue de hecho en estas últimas temporadas con tantos cambios en el Valencia yo creo que lo sigue siendo yo creo que no pero creo que no porque en la última etapa digamos que se cansó un poquito de ese perfil interino claro es que llamaba mucho la atención que fuera delegado y luego tuviera que coger al equipo del delegado eso era bastante llamativo pero la verdad es que siempre que lo cogió consiguió unir al equipo no sé si con mucho conocimiento táctico con más mano izquierda con más manejo de vestuario pero siempre hizo lo que lo que le pedían si además interino especialista en coger el Valencia en las mayores tracas y petardos si 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 en lo peor de lo peor que ya es decir porque porque si el Valencia es muy recurrente la traca en todos los en todos los sentidos bueno pues nada que de ahí nuestro nuestro reconocimiento para Boro especie en extinción seguro que hay alguno más si nos lo dicen en los comentarios por cierto quieren ustedes tener un detalle con nuestra audiencia señores Carleto y Patch por supuesto no me esperaba menos de que Patch dijera que no y Carleto que sí que les podemos ofrecer a los que han llegado hasta este minuto del programa de hoy un librito no Pacheco venga hombre why not es verdad que tu libro tiene más páginas está ilustrado y el mío no pero eso es una desventaja fíjate en este caso es desventaja competitiva pero también lo habéis hecho entre tres claro claro o dos y cuarto a página por autor estamos igual bueno pues vamos a regalar entonces hoy un ejemplar de Barullo en el área el nuevo libro de Carlos Marañón fútbol y cine cuántas páginas más o menos doscientas cuarenta doscientas cuarenta bueno para todo el que esté interesado que nos deje un comentario elegiremos el mejor el que más nos guste a dedo de forma discrecional y el que más aporte el que más nos divierta el que más nos llame la atención pues a ese si vive en territorio nacional le regalaremos el libro para que pueda para que pueda disfrutar y otra semana nos comprometemos vamos a ver si podemos regalar otro libro de otro autor de este programa ¿de acuerdo? perfecto pues nada dicho queda y vamos con la última pregunta empiezo también por ti Carlos ¿qué entrenador te parecía que iba a ser efímero pero luego aguanto y no lo fue? voy a poner un ejemplo un poquito raro pero es que ha tenido mucho éxito y realmente es un tipo que no quiere ser entrenador que detesta ser entrenador pero que cuando lo ha sido lo ha hecho bien y es Felipe Miñambres que tiene una una muesca que buenas respuestas da Carlos es una cosa es que que profesional cuando no me salto la pregunta y demás menos mal que son 5 con monustrac y no son 30 porque si no le haría la de Dios y daría suscriptores no Felipe Miñambres en una movida tremenda que había en el Rayo en 2010 terminó como entrenador siendo director deportivo que tampoco es habitual y acabó bajando implorándole a ya estaba presa implorándole que no que él no quería pero acabó cogiendo al equipo y lo hizo bastante bien estuvo 18 partidos el Rayo luchaba por no bajar de segunda a segunda B después de haber bajado desde primera y recuerdo un empate en Cádiz que además estuve yo haciendo ese partido que empató a uno y casi salvó al equipo y el hombre lo recuerdo en el vestuario con la corbata ya desanudada como diciendo se acabó quiero volver al palco y olvidarme de esto y ahora ha cogido al Levante en esta transición del Levante antes de que llegara Calleja lo dirigió dos partidos al Levante en esta temporada y ganó los dos con lo cual es un interino que me ha llamado la atención y que he valorado a pesar de su corta aparición de momento porque tendrá que volver como apagafogos sí, sí es verdad que que no es muy habitual cuando te pones el traje yo creo que ponerte el chándal ya cuesta un poquito ¿no? le faltó en el Celta y eso que en el Celta Mourinho es un destroza entrenadores también Carlos Mourinho Mourinho como nuestro actual seleccionador nacional o sea que que bueno ahí se forjaron en la historia de la selección española pues Carleto ¿cuál creías tú que iba a ser efímero? pues creía todo el mundo que el sustituto de de Pavic que os he contado antes iba a durar nada porque era el segundo entrenador del español en esa temporada 83-84 aunque yo creo que por eso fue tan dudoso ese fichaje de Pavic porque le trajeron un segundo entrenador que no era suyo y que lo había hecho muy bien en el Nastic de Tarragona pero era jovencísimo yo creo que apenas tenía 30 años y y tenía un bigote que tenía una pinta de de resines pre-resines que era nuestro querido bigotón don Xavier Azcar Gorta que cogió el equipo después de esas 2-4-1 que os he contado con un equipo de chavales con un equipo con poca experiencia y el menos solo había entrenado en segunda B y yo creo que fue una decisión que probablemente tenían que haberlo hecho antes no haberlo hecho directamente pero yo creo que en aquellos tiempos en los 80 era más no se solía hacer ahora es como más común esto de poner a un entrenador sorpresa y ahí joven y tal y bueno pues ya veis que bigotón llegó hasta donde llegó entrenado entrenado después al Sevilla en español estuvo muchos años otro mito del banquillo españolista y luego por supuesto a la selección de Bolivia y sigue viviendo allí está allí enraizado y un tipo estupendo además hace poco nos recomendaron en una cena un periodista con el que estuvimos le dijimos oye ¿quién te crees que podríamos invitar? y nos dijo uno de los nombres que nos dio fue Xavier Azcar Gorta porque le teníamos que invitar así que Carleto gestiónalo tú es un gran conversador pues bueno lo voy a intentar tengo alguna relación no con alguno de sus hijos y y con él me he intercambiado algún tuit pero vaya claro es que mucha gente dice oye podéis invitar a no sé quién tenemos que invitar a gente más o menos que conozcamos y que tengamos confianza para robarle dos horas o sea yo yo voy con Carlos Sánchez Blas pues lo primero que le dije necesitaba que nos regalara dos horas de su tiempo claro claro que esto no todo el mundo lo puede hacer yo mismo pues depende de quién me lo pida pues a lo mejor dos horas es mucho tiempo así que damos las gracias a todos los que todos los amigos que se han pasado por aquí yo con vosotros estaría a diez y sobre todo ya a partir de la madrugada a partir de la madrugada ya me lanzaría el abismo sin control además en horario en horario familiar ¿no? en horario time time te invitaremos para el maratón navideño que vamos a hacer Carlos yo me pido el horario gym tonic el capítulo especial bueno Patch ¿cuál es tu entrenador que parecía que iba a ser efímero pero no lo fue? pues yo voy a retomar donde lo ha dejado Sánchez Blas que es que temporada 10-11 José Ramón Sandoval toma los mandos del Rayo Vallecano delicatessen y entonces el señor José Ramón Sandoval compañero de fatiga de futbol sala durante muchas temporadas no me acuerdo muchas 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 un día nos dice me estoy sacando el título de entrenador y todos ¿vale? no pues pensamos que sacaría el título de entrenador porque porque le apetecería entrenar pues a lo que se entrenaba por la zona el humanes el griñón el no sé qué el álamo todo ese tipo de equipos ¿no? y eso empezó en el humanes y luego al parla le empezó a ir bien y tal y un día nos dijo no, no me voy a sacar el nacional todos pensamos ¿para qué quieres el nacional? si vas a entrenar otra vez en el humanes en el griñón en el álamo como es lógico o sea pero a ver y maravilloso y el tío lo tenía clarísimo o sea ese día o sea fue como ostras pero ese tío qué fenómeno y claro y pues eso en un momento dado acaba en el rayo B lo hace medianamente bien y pasa esto y entonces le dan le dan al rayo en segunda este rayo que había estado la temporada anterior a punto de descender y va el tío y lo asciende o sea yo honestamente que es mi amigo y que le quiero un montón y que es un fenómeno total joder pues no ha dado un duro por él o sea yo pensé que le iba a venir grande el empeño porque no lo máximo que había hecho era subir de tercera segunda B al rayo B esto era lo que tenía todo en el currículum y el tío lo coge y ha sido lo que lo que es ahora que está el hombre ahí que tiene una tienda por cierto que les recomiendo mucho tiene una tienda gourmet en Méndez Álvaro que se llama 4A que es una maravilla pero tiene cosas sensacionales yo me lo imagino esta mención está pagada o digo porque creo que a Youtube hay que marcarle voy a ver si me gestiono un poquito el lechoncillo del que tiene y reparto con ustedes y estaría todo nos vale y yo me lo imagino José Ramón que está ahí el tío todas las mañanas y está con un desfibrilador sabes y está preparado para que le llame a algún club enchufar las placas e irse para allá sabes porque lamentablemente el rol que tiene últimamente es ese que le llaman los equipos que están súper chungos para intentar resucitarlos y algunas veces le ha salido bien la del Granada me pareció epiquísima no dábamos un duro nadie daba un duro por él y el tío que tiene un punto tribunero José Ramón el punto este de estoy en el autobús en el autobús haciendo así a la afición y no sé qué me flipa me flipa me flipa es un tío absolutamente inefable o sea Sandoval yo tengo una anécdota con él bueno tengo varias de aquella época bueno aparte de que iba a los entrenamientos en bici en toda la movida de Rín Mateos que nadie cobraba y demás bueno supuestamente nadie cobraba él iba en bici porque decía que no tenía para ir en automóvil y algún jugador lo digo así en Petit Comité lo quería colgar de la percha del vestuario de Sandoval de hecho hubo uno que lo tuvieron que parar y Sandoval en toda esa movida un día en la radio estábamos entrevistando a creo que era Javier Ruiz Mateos o Álvaro Ruiz Mateos porque me han estado todos es difícil de distinguirlo hermanos indistintos creo que era Javier y el tío llamándome a mi teléfono móvil totalmente desencajado o sea creo que le hice el mayor favor de su vida sin saberlo quiero entrar ahora mismo en la radio y hablar era todavía entrenador era director general y entrenador y hablar de ese tío porque me está faltando al respeto lo bato lo bato pínchame lo bato lo bato pínchame y yo fui mal periodista y no lo pinché digo José Ramón no estás en condiciones ahora mismo de porque estaba era una situación muy jodida del radio de hecho Sandoval es el entrenador en uno de los momentos no sé si el más importante pero el más trascendente seguro de la historia del radio que es el tamudazo porque no solamente supone el otro tamudazo el otro sí bueno el tamudazo digo para Marañón y compañía el otro para el rayismo es el tamudazo fuera de juego además que le da más épica y para algunos del castellón también sí también 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 Villarreal sobre todo esa zona y Granada casi casi bueno pues él era el entrenador y fue la salvación del rayo como club yo creo que si baja segunda el rayo hubiera desaparecido y Sandoval era el entrenador que casi le da un soponcio hay imágenes suyas como ya fuera de control como batido completamente un tipo muy peculiar sí desde luego muy crack es que pero José Ramón lo que no tiene en mi opinión es verdad que soy su amigo entonces hostia igual mi opinión es tendenciosa pero a mí lo que me parece es que no tiene postureo esta cosa que hace le nace de dentro él siempre ha sido así no es ostras voy a ser el tribunero que no sé qué no no es que él es así y te puede parecer lo que te pueda parecer pero el tío lo lleva dentro la cosa está energética es una dinamo un poquito absurda a veces pero es una dinamo sí la última que le salió mal fue la del la del Fuenlabrada que lo ficharon el año pasado y no lo pudo sacar sí pero claro pero y casi lo sube a primera es que sí bueno con toda la movida del COVID del COVID en Coruña en Coruña se la jugaron al Fuenlabrada se la jugaron mal sí bueno pues nada el último que pongo yo sobre la mesa es Imanol Alguacil totalmente 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 coge el equipo coge la Real brevemente durante nueve partidos cuando echan a Eusebio Sacristán y uno o dos años después cuando echan a Garitano a Sier lo vuelve a coger y hasta hoy y acaba de renovar además hasta 2025 con lo cual va a estar como si cumple el contrato pues sus seis años ahí al frente de la Real con una copa del Rey sacando un montón de jugadores de la cantera apostando por los jóvenes la Real yo creo que uno de los equipos que mejor balance económico tienen ahora además y bueno yo creo que este hombre es responsable gran parte de ello y uno de los equipos que yo creo que más divertidos de ver también de las últimas temporadas a cierto total cuando yo oía Imanol Alguacil yo no sabía quién era luego ya dices ah Imanol o sea por el nombre sí te pone el Alguacil y te despista una intención no como que despista que da autoridad claro un Alguacil nada menos claro si se hubiera llamado a Hitor Pérez ya te digo yo que hubiera sido o sea perdón Hitor Imanol Pérez no no Alguacil vamos a si no le pega todo el mundo habla de él como tipo que en el mundo del fútbol todo el mundo en la distancia corta dice que es un tipo formidable me llama la atención que no conceda entrevistas curiosamente que esté subido en la ola de Guardiola de Luis Enrique de la tontería de Bielsa porque realmente le pega tener una conversación no sé en un programa de fútbol y tal disfrutar con él creo que Valverde tampoco por ejemplo Valverde tampoco Valverde es otro que no le pega pero bueno en cualquier caso sí hace poco le dedicó una victoria creo que no fue una victoria la Real porque perdió con el Manchester United pero le dedicó la clasificación para octavos de la Europa League a un aficionado que había fallecido recientemente o sea que bueno yo creo que gran tipo y Manol aquel día que se puso a cantar en la sala de prensa fue increíble increíble momentazo así que que nada que nos quedamos con él y que os parece si vamos a ver que nos ha preparado Patch hoy que miedo me da en la glorieta Paqui pues aquí estamos en la glorieta Paqui de hoy Patch ha cambiado de pregunta respecto al primer borrador tenemos tenemos reuniones bueno consejos editoriales ¿no? como se suele decir queda muy bien en Panenka y en Libero en la página tres o cuatro siempre consejo editorial que ponen ahí unos nombres que digo de verdad esta gente se reúne para hacer aquí el planillo Henry Kissinger ¿sabes? es este rollo podríamos hacer un consejo editorial de Saberín Parlar estaría totalmente vamos a está chulo es una idea que podemos Alfonso Luzon y Manolo Prodeso y Pepe La Rosa bueno la pregunta definitiva que vamos a hacer hoy la voy a leer es si Luis Enrique se marca un Lopetegui que no sé si es que se desmaya o que ah no dice se marca un Lopetegui y firma por el Madrid durante el Mundial ¿quién sería un buen seleccionador efímero para sustituirle al estilo de Fernando Hierro en el anterior Mundial? es eso ¿no Pats? lo que nos cuentas hoy correcto pulgar para arriba si pensamos que sería grato efímero y pulgar para abajo si no bien pues ya que lo he mencionado no seleccionador para sustituirle sino solo para efímero para el Mundial para el Campeonato del Mundo la World Cup pulgar para arriba si queremos que se siente ya en el siguiente partido contra Alemania o pulgar para abajo si no lo vemos ¿qué entrenador va a sacar lo máximo de Erick García? esta es la pregunta como haga buen Mundial Pats te tapará la boca Erick García oye ojalá el otro día en la porra de cope por cierto le preguntaron a Thomas Wasch cuál iba a ser la final del Mundial y dijo Irán España y gana Irán y dijo máximo goleador Erick García muy de acuerdo tu socio vamos con el primer nombre que es el que suena para sustituir a Luis Enrique si decide abandonar la selección que es Marcelino yo le doy para arriba en torneo corto pero si esto fuera de que llegue y se quede pulgar para abajo eso me pasa a mí pues yo a la inversa yo ya le estoy dando para ir a Armenia y a no sé dónde nos toca jugar lo que sea que venga después de este mundo a mí no me gusta para todo el rato no me gusta como estamos entre amigos es que a mí me cae fatal me parece un pedazo de entrenador pero el típico talante de entrenador que nunca querría en mi equipo jamás a mí sí me cae muy buena muy buena además hubo ahí un episodio con el rayo de por medio de cuando la mujer o sea así pero qué tío rencoroso muy buena luego tú hay a dos aficionados un poco peculiares de Vallecas detrás del banquillo ¿se acordáis cuando volvió? salió una pieza en el día después por gente del mundo del fútbol que me ha hablado y tal no lo conozco nada y me parece gran entrenador y encima un tío fino que se mantiene con la figura de futbolista pero como Carleto en mi equipo no y España es mi equipo termotanque bueno seguro que te gusta más esta opción que es Paco Gémez Carleto y yo no no consideramos te digo una cosa te digo una cosa Gémez nos baja a la segunda división de mundial si la hubiera hombre la Nación al grupo de la Liga de Naciones pero la rueda de prensa cojonuda pero me lo iba a pasar me lo iba a pasar o sea ese streaming donado por Luis Enrique y entra Paco Gémez no me interesa el mundial me da igual bueno muy buen tirado muy buen pie como estoy de profesional del medio de comunicación es que me estoy me estoy saliendo me ve Pacheco con estas trazas y digo a ver es que estoy de mundial o sea yo mientras duro el mundial estoy del España vestido y tal y me dice no será que estás preparado por si Luis Enrique te mete en el streaming de repente digo efectivamente también vale estar preparado por si acaso ya estoy aquí con la sudadera sí porque tú no eres periodista o sea a ti te podría a ti te podría meter claro pero yo soy pero soy youtuber de éxito claro por eso pero eres colega suyo digamos colega suyo a nosotros no pasa nada por mezclar como estamos por mezclar saber empatar con notcast que a lo mejor os suena yo creo que el streaming de Luis Enrique tiene un notcast pero brutal y seguramente ya cuando esto se emita correcto hace tres días batiburrillo ya notcast 238 Twitch Enrique titula que lo estaba llamando así Alcalá hace unos días siguiente nombre de la glorieta de hoy es Javier Clemente Lázaro hombre yo por la risa sí pero todo lo que haga don Javier aquí muy a favor y ya está ¿no? para qué decir más yo lo veo motivador total es remontada el Bayern Leverkusen no se ha tocado nunca ese tema aquí visto desde la perspectiva de cómo se lo pasaría Clemente imaginar Clemente con Erick García y Pau Torres de centrales o sea es que lo que iba a disfrutar ese hombre ¿qué trauma tienes? sacaría petróleo de verdad estáis muy pesados con Erick García no 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 en absoluto pero utilizaría otra cosa él con la lista que tiene metería Guillamón seguro y otro dos sí no sí pero rescataría rescataría David Raya David Raya Robert Sánchez y Guillamón ¿no? rescataría a Ballesteros Ballesteros y a Martagón Martagón Ballesteros que le ganó un sprint a Cristiano Ronaldo y por qué no se lo iba a ganar también este mundial ¿no? ganó perfectamente con el siguiente nombre de la gloriosa de hoy Cristiano muy fino en estos temas el buen timing también ¿no? sí, sí muy inteligente todo muy bien jugado muy espontáneo ¿no? sí, sí el siguiente nombre de la glorieta de hoy Patch no sé ni cómo se te ha ocurrido ponerlo porque esto ya está testado y no funcionó es Fernando Ruiz Hierro imbatido irrebatible eso es irrebatible irrebatible es que claro imbatido sí ¿no está ya goaspas? claro aquí te sale él diría que no él diría que no aquí te sale el deportivismo consorte imbatido ya ni en los penaltis fallamos oye ¿qué es esto de que ha sacado unas monedas? ¿eso lo habéis visto? ah sí algo pero no no sé muy bien el otro día habló de una presentación las monedas de Fernando Hierro tío él es director deportivo de Pumas ¿no? sí de México que echó la culpa el otro día a Roberto Gómez a los periodistas porque no habían ido a cubrir el acto que estaban del bosque hierro un poco sus clásicos que son monedas o sea no son criptomonedas son monedas monedas oficiales de curso legal de estas que saca la fábrica nacional de moneda y timbre ¿no así? pues una cosa sí hombre a mí me parecen un poquito más monedas estas que llevan chocolate por dentro pero vamos lo que usted diga ¿y conmemorativas del mundial 2018 o qué? sí hay mucho con la cara de rubiales espero exactamente rubi por una cara y Fernando por la otra sí, sí bueno el siguiente nombre ha salido ya de last of the interings Boro un profesional en situaciones de crisis como esta hay que llamar al señor Boro al señor Boro muy aburrido ruedas de prensa lineales es verdad necesitamos show time tienes razón después de lucho no puede venir Boro o sea no pensemos un poco en el reportero en el enviado especial vale, vale en el denostado profesional de la información ahí me has dado que se han gastado como estoy en Bilbao le he puesto un mensajito a Íñigo Marquinez que es un clásico de la cadena SER las vueltas ciclistas y del Athletic Club y le he puesto un mensajito estoy por aquí me paso a saludarte por la emisora y tal y me dice estoy en Madrid me voy con Iturralde para acatar a este hombre es un viaje de 80 horas con Iturralde ojo Iturralde es otro que tiene que venir aquí ojo y tú creo que ahí tú le podemos le podría engañar en un momento dado yo creo que sí dos horas de alza sabéis que va a ir bien en alza no lo sabía pero igual tiene mala cobertura prefiere ir en alza dice que es más cómodo que es mucho mejor pero escúchame a Catar no va a alza a Catar no pobre espero que no oye pero con todos los respetos y me alegro mucho de que las radios sigan mandando gente y tal pero Iturralde es el perfil para que se mande a Catar una emisora de radio un árbitro no no lo sé bueno tú no puedes criticar Carlet no lo puedes criticar no pero me sorprende que me digas que se va a Catar a alguien cuyo trabajo se supone que es comentar las yo creo que ya estuvo que ya fue a Rusia creo que hizo una cobertura bastante potente o sea que que hacía muchas cosas vamos que es muy que no estaba solo para el tema arbitral y que luego hace vídeos a mí a mí es un comentarista que me gusta mucho y alucino tengo que decirlo y sabéis que siempre bromeo con él en Antena porque fue declarado persona non grata comentamos que fue declarado persona non grata en realidad no fue declarado persona non grata por el club por el Real Club Deportivo Español sino por la agrupación de peñas que no es en el el patch no es exactamente lo mismo que te declare persona non grata a un club a que te lo haga la asociación de peñas pero bueno siempre bromeamos con eso por un gol que anuló a Belamazán en el Sadar que nos quitó la Champions la clasificación para la Champions eso la clasificación y en el Sadar estaría genial y siempre bromeamos con eso pero tengo que decir que que es o sea rapidísimo o sea no se equivoca de verdad muy pocas veces cuando ve una jugada desde la tele y tal fuera de juego o sea de verdad a mi me alucino bueno pues como en el campo ve más que cuando era ve más que cuando era árbitro el cabrón bueno siguiente nombre es buen comentarista ha salido también antes Pablo Machín yo creo que Machín tuvo su momento en el Girona porque ni antes en el Numancia ni después en ningún sitio ha dado con la tecla Sevilla no Sevilla fracaso uno de los mayores fraudes del fútbol moderno ni a la vez tuvo su momento con las malacas no te gusta Pats más que David Gallegos o menos 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 aún menos es que este me parece un flipado si puso de moda la defensa de tres que ahora todo Cristo juega con defensa de tres su momento de gloria lo tuvo en Amazon para envidio yo creo que sí tío porque ese dueto cómico con Quique Cárcel madre mía madre mía bueno penúltimo nombre de la glorieta de hoy es Joaquín Joaquín Caparrós ¿cómo no vendría un Caparrós ahora? soy el único que dice que no sangre ¿os acordáis que Caparrós fue brevemente una especie de seleccionador impactore cuando se va Vicente del Bosque después de la Eurocopa 2016 él hace un tour ahí por por los programas por las teles por las radios un poco sintiéndose ya seleccionador y entonces va a Villar y llama a Lopetegui que estaba a punto de fichar por el Wolverhampton y le dice seleccionador Lopetegui y se quedó Caparrós ahí compuesto y sin novia mi voto es un pulgar hacia arriba porque a ver si se va Luis Enrique el caos de Rusia sería multiplicado por 100 y para mí en el caos Caparrós me gusta sí señor o sea lo visualizo lo visualizo ahí llegando a Qatar lo visualizo y además podríamos hacer bromas con lo de Pacarrós de Alatac Alatac hombre el cordués Pataco de jamón buenísimo buenísimo y último nombre en la olverieta de hoy José Miguel González Martín del Campo fenómeno Michel y es un hombre que nos cae bien vale hombre ya nos ha roto ya nos han roto el pleno el de fuera que ser profesional me han valido casi todos a mí es que le iban a caer o sea bueno eso vamos es volver a la España de Miguel Muñoz necesitamos necesitamos menos elegancia para Qatar remangarse no no ves ese perfil en Michel no no lo veo no lo veo para Qatar como como recambio de Luis Enrique lo ves más Lobo Carrasco Lobo Carrasco en el stream y lo haría bien Lobo Carrasco ostras es un mediático nos molaría mogollón tío que pasara esto y de repente dijera salía Pedreol diciendo han confiado en mis chicos y se fueran para allá Carrasco Valvo a D'Alessandro ¿sabes? así un grupo de chiringuitos los vengadores claro así en el rollo ¿sabes? nos hemos unido para salvar esto y tal sería precioso la iniciativa chiringuito al minuto con un insider ahí todos en el alza en el alza que bueno claro lo darían todo en directo todas las charlas todo hay un entrenador que es Frank Garrido entrenador nacional bueno y D'Alessandro también D'Alessandro sí lo que pasa yo te decía en activo ah bueno pero D'Alessandro no está en activo porque no quiere claro yo creo que la formación continua sí pero en en activo bueno Lobo es entrenador en activo también claro Lobo es entrenador en activo y Paco Bullo y Paco Bullo joder en activo ya tenemos el cuerpo técnico pero cómo va a estar en activo Paco Bullo con carnet con carnet perdón no a eso se refería ¿no Carlos? con capacidad para para dirigir voy a coger mañana los destinos de cualquier selección el chiringuito no necesita ningún prestanombres esa es la la clave del asunto todo José Bernet pero chiquimarco está libre chiquimarco internacional además conocimiento del fútbol internacional claro lo que pasa es que los mexicanos nunca llegan al quinto partido en el mundial claro eso eso juega en su contra bueno si queréis decir alguna tontería para rematar el programa o lo dejamos aquí más o menos no sé creo que ya ha sido suficiente tontería pero vamos lo que tú me digas yo tengo pendiente lo de la opera pero 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 sin vídeo pero sin vídeo lo voy a hacer sin vídeo si me dais permiso para quitar el vídeo lo hago esto ya esto ya va sin te quiero decir aquí ya es títulos de crédito pero sí quita el vídeo quita el vídeo quita el vídeo ¿vale? espera que caliente un poquito la voz yo entrego a ustedes un beti libre yo entrego a ustedes yo entrego a ustedes y este acero este hormigón no lleva una peseta de Manuel Ruido lo pero lleva mi sangre y esa sangre se la doy yo a los betis y a todos los betis y al betisismo número uno de Mussolini el número uno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!